Vemos algunos políticos, como vos decías en la presentación, que más que una recorrida para interiorizarse de algo, pareciera que están yendo a buscar votos directamente. ¿Te parece que veamos las imágenes? ¿Quién es? A ver, por ejemplo, con quién nos sorprendemos en esta recorrida. Esta es Jorge Macri. Jorge Macri, que estuvo por todos lados. Estuvo en distritos como Merlo. Eso es Merlo. Un distrito muy postergado, con muchas cosas por resolver. Bueno, Macri que va a los clubes de barrio, que, bueno, se interioriza de las cuestiones. Esto lo está haciendo día por medio. Día por medio está en un distrito que no es el propio, que no es Vicente López. Sabido es que tiene un rango él, porque es presidente de la empresa provincial, del Banco Provincia. No del banco, sino de una empresa que tiene el banco. Del grupo VAPO, ¿no? De los seguros, de otras empresas. Bueno, seguramente con esa excusa... Pero esta es una imagen de campaña. Con vecinos, con referentes políticos del barrio, con los pibes. Muy bien, ahí Jorge Macri. Pero no es el único, ¿eh? No es el único. Digo, afianzando su candidatura a senador por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del año que viene. Y sí, el apellido... ¿Será, digo, ya lo definimos como número opuesto? Él tiene el apellido, que va a valer mucho el año que viene, seguramente, y además le está sumando esto. Mucho trabajo, mucho conocimiento. Sabido es que él fue diputado provincial. Sí. ¿No? Así que conoce la provincia. O sea, tiene caminada la provincia. Tiene caminada la provincia. Vamos a otro de los hombres que estuvo de recorrida. Sí. Lo podemos mostrar al... El Tigrense, Sergio Massa, ¿no? Por Necochea. Ahí está. Fue escuchar a los clubes de Necochea, que no son clubes de barrio, atención. Son clubes de AFA. ¿De AFA? Claro, clubes de la AFA. Estos que tuvieron el problema del parate del fútbol, ¿no? Y, bueno, los escuchó, le comentaron los costos, lo complicado que se hace. Pero, bueno, de pronto agarró la calle y ya cualquier vecino, ¿no? Ahí lo vemos, con Sergio Massa, diputado nacional. Sí. O sea, tiene todo el derecho a caminar por donde quiera. Por supuesto, sí. No, no estamos cuestionando a nadie, cada uno haga lo que quiera. Pero, bueno... Pero ya están los muchachos preparando el terreno, seguramente, para salir más fuertes del verano. Pero son todas actividades de campaña y todas estas cosas que hacen los políticos, todo esto es de campaña. Hay futbolistas ahí, ¿no? ¿Futbolistas había? Sí. Claro. Gente de club. Sí, sí, seguramente porque iba derecho a la liga necocheense de fútbol. Y, digo, atención con Massa porque la provincia estaba permitiendo que fluyera su alianza con Margarita Stolbizer. Pero Stolbizer se reunió con Mauricio Macri. Sí, la recibió. Y esto le da un cierto miedo a esta estructura que había conseguido tener un tapón para Elisa Carrió, porque ¿qué era Stolbizer? Ahí hablamos de Stolbizer. Esperá, para completar lo de Massa, uno. Bueno, caminando y recorriendo. Esto no implica que Massa sea candidato. Dicen que por lo bajo a lo suyo le dicen no voy a ser candidato a nada en las que viene. Sí aparece Malena Massa entre las eventuales candidatas. Hoy estaba con el senador Donofrio, senador provincial en Pilar, recorriendo la sede de los bomberos voluntarios en Pilar y mostrándose con un hombre fuerte del Frente Renovador en la primera sección electoral, como es el senador bonaerense Donofrio, otro de los que impulsó la no reelección indefinida de intendentes, legisladores provinciales y demás, que ya es ley al margen. Ya es ley. Pero digo, ¿será Malena la candidata al Frente Renovador? ¿Y por dónde? ¿El Frente Renovador va a seguir siendo Frente Renovador? ¿O Massa se va a acostar en este espacio de los nuevos intendentes, del Grupo Esmeralda? Donde está dividido, donde hay intendentes que dicen sí a Massa y otros que dicen no, no, esperá, no es momento de Massa. Pero por estas horas tiene que tomar muchas definiciones el hombre fuerte de Tigre. Y me contaron algo, en el acto donde estuvo Massa, la semana pasada, en Tigre, que inauguró con el intendente Zamora un paso bajo nivel, había pintadas cerca del acto que decían Massa Gobernador. Siendo el dueño del territorio, esas pintadas no quedan ahí, usted que sabe de paredes. Inocentes no son. No son inocentes. No, no salió un vecino con la brocha y pintó eso. Llamó la atención encontrar eso. El año que viene no se elige gobernador, claramente. No, no. Pero llamó la atención. Yo dije, son viejas, quedaron de campañas anteriores, me dicen, no, no, era pintura fresca. Malena Massa será. ¿Será Malena? En realidad, si es Massa gobernador, le está dando una muy buena noticia a Mauricio Macri. Porque significa que Macri va a reelegir. Y para eso falta muchísimo. No digo, bueno, estamos en la mesa de café. Mala noticia para Vidal. Los Gine a 500 pesos. Y Vidal puede ir por algo más. Yo creo que Vidal, la provincia, si sabe. Hoy María Eugenia Vidal, la política con mejor imagen. Arriba de Macri, arriba de Massa, arriba de todo el mundo. Imparable la gobernadora. Bueno, vos hablabas de Stolbizer. No, de Stolbizer, que es otra bonaerense fuerte también. Que un poco Massa, o el Frente Renovador, lo habían puesto como un tapón al crecimiento de Lisa Carrió. Carrió se corrió, Stolbizer creció, pero ahora resulta que Stolbizer se reunió con Macri. Bueno, y en los próximos días va todo, cambiemos a seducir a Stolbizer. Hay una política de cambiemos a seducir a Stolbizer a ver cómo sumarla. El escollo es ese. Si está Carrió adentro y hoy están peleadas, se podrán amigar. Pero en cambiemos ante la avanzada de Massa en esa eventual unión progresista con Stolbizer, que dicen, si nosotros le sacamos a Stolbizer, Massa se va a tener que ir sí o sí al PJ y va a quedar volcada en la estructura del peronismo y no va a tener esta pata progresista. Margarita está presentando un libro en las próximas horas y va a bajar toda la plana de cambiemos. Dicen que incluso va Vidal, que no va a ir el presidente porque la recibió hoy, pero cambiemos sale directamente a seducir a Margarita Stolbizer para tratar de sumarla a sus filas, sobre todo después de todas las denuncias que hizo contra el kirchnerismo, donde creció notoriamente la imagen de Stolbizer. Porque hoy la corrupción se transformó en una de las principales preocupaciones de los argentinos. Así como hace algunos años, en pleno proceso kirchnerista, nadie le daba importancia, hoy en algunas encuestas la miden por arriba de la inseguridad y aparece la corrupción como una preocupación de los argentinos, bienvenido que en determinado momento nos llegó a preocupar lo que hacen con nuestros recursos o cómo se comportan los polísticos con la cosa pública. Pero la corrupción pasó a primer nivel y sobre todo teniendo en cuenta las denuncias de Stolbizer, que ha sido consecuente, que lo hace desde hace muchísimos años, cuando no tenía este nivel de imagen, de conocimiento y de presencia en los medios, lo hacía silenciosamente, acá la escuchábamos, me acuerdo en épocas de gobernación de Felipe Solá y Margarita Stolbizer ya denunciaba todos los desastres que hacían los gobernadores peronistas. Bueno, bienvenido que no nos preocupe a eso. Te voy a dar un pie para algo que querés comentar, porque justamente quién promueve, quién es la jefa del GEN, Margarita Stolbizer, y quién promueve la división del distrito de La Matanza, el GEN. Cambiemos, se abrió un poquito, dejó que el GEN vaya primero y luego acompañarán. Bueno, no es casual, ese es el otro tema que se discute por estas horas, todo el mundo dice se divide La Matanza, hay una iniciativa política, no hay una iniciativa política en el medio, digo La Matanza es más grande que 20 provincias, es ilógico que eso lo pueda gobernar un solo intendente. Y con los desastres que han hecho, hoy el peronismo pone el grito en el cielo. Tranquila, Magario, tranquila, Espinoza. A ver, además, para alarmarnos nos alcanzan con sus declaraciones. Espinoza dijo, se va a prender fuego el conurbano. Las cosas que han dicho estos muchachos. Y hoy, justamente, como dice Cristian, se discute qué hacer con La Matanza, y qué hacer con otros municipios también. Es el Oso Díaz, el que presentó el proyecto, el referente de Margarita Stolbizer, que dice acá hay que buscar una división de La Matanza, sobre todo para que sea gobernable, para que se pueda hacer algo con un municipio que es extremadamente enorme, donde hay bolsones de pobreza, donde, por cierto, en la política ha ganado el peronismo, pero había leído muy bien en sectores de La Matanza. Y ahí está la discusión. Y esa es la estrategia de Cambiemos. Que avance el GEN, darle tratamiento a esto, masa como aliado en esto, porque el Frente Renovador es quien permite los votos de la legislatura bonaerense, y con tratamiento simple en la legislatura, dividiste a La Matanza en tres, en cuatro. El viernes, el viernes, va el Oso Díaz, y va gente de Cambiemos a recorrer La Matanza y analizar el mapa de La Matanza. A ver cómo sería la división, cuál sería el esquema y cómo sería la forma de que se transformen en municipios gobernables. Como ya sucedió en otros municipios de la provincia, que a muchos los alarmaba, había sido gestión dual de que había logrado dividirlo. General Sarmiento, General Sarmiento en San Miguel, José C. Paz y Malvinas, Argentinas. Y luego Presidente Perón, que se dividió también allí en el sur. Claro. Algunos dicen... Seis, no existía el Esteban Echeverría. Exactamente. Algunos hablan de la burocracia, más cargos políticos. Hay que pensar en soluciones a la gente. Lo explicaba bien Patouros con los recursos de los municipios. ¿Cómo se hace para llegar a gobernar La Matanza? A las pruebas está, está a la vista. Es un desastre lo que han hecho en La Matanza. Espinosa, Magario y demás. Sí, sí. Y te agrego un párrafo aparte para Magario, que está tan ofendida, Espinosa y demás. Hay tres intendentes que no hablan con la gobernadora. Y es por decisión política de estos intendentes, que son los más ultra. Una es justamente Magario. El otro es el intendente de Avellaneda, que es Ferraresi. Y el tercero es Musi Emberazategui. El resto hablan todos. De hecho, cuando uno habla, qué sé yo, por ejemplo, Juan Chizabaleta en Urlingam, uno va y le dice, habla maravillas de la gobernadora. Igual hay dos de ahí que están aflojando ya. Los dos últimos están aflojando ya. De la provincia hay descontento. Porque dicen, intentamos y no tenemos canal de diálogo. No logramos bajar un plan de la provincia. Y sobre todo en municipios que tienen muchas necesidades. Vos me decís, Vicente López, San Isidro, que tienen necesidades, pero tal vez no necesitan tanta ayuda de la provincia. Uno dice, bueno, que se encapriche el intendente. Haya él, resolverá sus problemas. Digo, ¿cómo el intendente o la intendenta, en este caso de La Matanza, no hablan con los funcionarios de la provincia? Es inexplicable realmente. Inexplicable por los problemas que tiene este municipio. Bueno, y problemas parece que va a tener de nuevo San Isidro. O por lo menos va a tener una sesión caliente en las próximas horas. Un sismo. Y bueno, esto es el resultado de cuando quedan heridas, cuando se toman votos prestados para llevar adelante negociaciones tan calientes como ocurrió en Siste. Lo habíamos dicho, para aprobar el tema Siste y tantos otros proyectos. Parquímetros. Claro, Parquímetros necesitaba San Isidro el voto afirmativo de concejales del PRO. Cambiemos, pero más alineados con el PRO, no propios del posismo. Y en esa votación alguno dijo, bueno, nosotros te acompañamos con esto, pero nos vas a tener que dar una Secretaría de Modernización del Estado. ¿Qué es una Secretaría de Modernización del Estado? A los propios concejales del PRO les cuesta poder explicar de qué se trata ese proyecto que presentaron en el Consejo de Liberantes. Si usted lo ve de modernización, pareciera tener poco, ojalá que nos estemos equivocando. Lo cierto es que lo tienen que tratar en las próximas semanas. ¿Y cuál es el escollo de nuevo? Se están peleando para conseguir los votos. Se viene otro lío en el Consejo de Liberantes de San Isidro. Les damos el adelanto. Lo vamos a seguir, ¿eh? Lo vamos a seguir. Y ojalá que en la próxima semana tengamos algún concejal del PRO que nos explique qué es la Secretaría de Modernización del Estado. Bueno, veremos. Ojalá que esto no sea, como decíamos antes, para pagar favores políticos y cargos políticos por un voto y una ordenanza, sino que sea algo moderno y ágil para el vecino. Ojo, capaz que se lo explican por WhatsApp o por mail, porque están modernos. Porque es moderno. No van a venir acá. Capaz me mandan un Twitter. Ya quedó en el pasado venir acá. Claro, nos pueden mandar un Twitter y lo entendemos. Bueno, Juan, ¿qué tenemos el viernes? Mira, para el viernes me meto directamente con la inflación. Para este gobierno la inflación es un fenómeno solamente monetario, por eso... ¿Para qué dijo que ya pasó? No, sí, bueno. Pero cuando te diga la explicación, me parece que no pasó. Porque para este gobierno es solamente emisión monetaria, eleva la tasa de interés y se terminó. Bueno, para mí la inflación es un fenómeno social que se muestra como monetario y cuando hay distribución del ingreso, o sea, cuando un jubilado puede comprar más bienes, todos van a subir esos bienes, se recalienta la economía y suben los precios. Para mí de ahí está la explicación de la inflación. No solamente monetaria, viernes, 22 horas, modelo local. Lo seguimos. Cristian, gracias. Gracias, Juan. Nosotros nos vamos, nos reencontramos dentro de siete días. Gracias por su compañía. Han sido muy amables.